¿Qué es Chinautla? Chinautla es un municipio situado al norte del departamento de Guatemala. En el municipio de Chinautla conviven diferentes culturas. La cultura maya-pocomán, que es la originaria de este municipio, y también por el desplazamiento interno conviven otras culturas, como la cultura cachiquel, la cultura quiché y también la cultura mestiza. Las condiciones de vida de la población son unas condiciones muy precarias, sobre todo en los asentamientos que carecen de vivienda digna y también de esos recursos básicos inespecables como el agua. Con el contexto de COVID-19, los niños y las niñas se encierran en casa, se cierran los centros educativos y toda esta situación les aísla y no les permite socializar, compartir, jugar, estar con sus pares. Toda esta situación de pandemia ha generado, pues, incertidumbre, crisis que ha afectado la situación emocional de estos niños y niñas, generando situaciones de estrés, frustración, depresión, miedo y, en muchos casos, ante la muerte de familiares, cercanos, amigos, conocidos, también duelos no resueltos. Ante estas situaciones se hace importante y fundamental que los niños y las niñas y adolescentes identifiquen sus emociones, expresen sus emociones, manejen sus emociones, para que de esta manera, en esta situación de pandemia, ellos y ellas puedan recuperar la alegría y el equilibrio emocional. Además, las relaciones familiares están siendo afectadas por conductas adultocentristas y machistas que también generan violencia. Desde la propuesta socioeducativa de la Fundación Pedro Poeda, queremos contribuir al desarrollo integral de la niñez y la adolescencia y con ello también al desarrollo de habilidades sociales y emocionales de los niños y niñas. A la motivación y el interés de los niños y niñas en sus estudios para que de esa manera puedan permanecer en la escuela. Desde el teatro y movimiento, pintura y dibujo, se ha promovido el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, convirtiéndose estos espacios en espacios de alegría, de expresión, de seguridad, de encuentro entre pares, pero al mismo tiempo en estos espacios los niños y las niñas han aprendido a identificar sus sentimientos, a expresarlos, a reconocerlos y también a contar con herramientas para que puedan manejar esos sentimientos, pero también han descubierto en ellos y ellas habilidades artísticas. Por ejemplo, en el jaquí de teatro y movimiento me sirvió demasiado para empoderarme más, para conocer ese punto de liderazgo que yo tal vez no había podido descubrir al 100%, ahí pude yo conocerme y también pude descubrir ciertas habilidades que tal vez sí las tenía, pero no las había explotado, entonces ahí pude conocer yo esas emociones que todavía no estaban descubiertas en mí. Bueno, pues lo primero que me ha gustado mostrar es la diversión, que yo me siento divertida, relajada, pero sobre todo con esas ganas de actuar, es transmitir lo que yo estoy sintiendo a mis demás compañeros o a las personas que me están viendo, eso es lo más bonito para mí de poder realizar una obra, el sentir que lo que estoy haciendo está bien, pero no solo que está bien para mí, sino ver que la persona está mostrando interés en lo que yo estoy haciendo, eso es lo que más me ha gustado a la hora de realizar una pequeña obra de teatro. Sí, me ha ayudado, por ejemplo, cuando yo era callado, en el papel, pues, ese ratón es muy extrovertido, siempre habla, da sus opiniones, un montón de cosas, algo que yo no suelo hacer, ¿verdad? Eso me ha ayudado a querer practicarlo en la vida, ¿verdad? Y sí me ha ayudado, ¿verdad? A conocer a otras personas, a conocer cosas nuevas, pues, creo que me ayudó mucho al estar de frente con el compañero y mirándose y haciendo, e imitando lo que hacía uno. Creo que eso me ayudó a, no sé, a poder expresarme, ¿verdad? A quitar el miedo, a ver, ¿qué dirán los demás si hago esto o digo esto? Las emociones que hemos aprendido son del miedo, la tristeza, el enojo, del tranquilo, y también el sentido de feliz. Me sentí muy feliz porque a mí me gustan mucho los premios de cera, y me gustó porque tuvimos que hacer muchas cosas. A mí me gusta mucho pintar. Cuando estoy enojado, me agarro este. Cuando estoy con miedo, me agarro este. Y cuando estoy triste, me agarro este. Y cuando estoy en, este, re feliz, re feliz, me agarro este. Y cuando estoy en mi casa por no venir a la escuela, me agarro este. Las clases de pintura hicimos un retrato de nosotros mismos, y me encantó mucho porque nos enseñaron a dibujarnos a nosotros mismos. Yo estuve bien feliz porque el señor arcoiris nos enseñó eso. Y aprendí de la felicidad, la tristeza, el enojo, la calma y el amor. Los talleres de dibujo y pintura tuvieron como objetivo que las niñas y los niños pudieran expresar y manifestar sus emociones, y en este caso a través del arte, a través de la pintura y la manifestación artística. Se crearon, se utilizaron diferentes elementos que permitieron que estos pudieran expresarse y pudieran sentirse en un ambiente de confianza y un ambiente seguro. Siempre se utilizaron cantos al inicio junto con música para que las niñas y los niños se sintieran motivados, se sintieran en un ambiente relajado, un ambiente donde supieran que podían hablar, podían expresarse. En este momento se está en una etapa de sistematizar estos talleres y con esta sistematización se va a elaborar una guía metodológica que luego nos permita replicar estos talleres en los centros educativos públicos con los que trabajamos y también poderlo replicar en los programas educativos que tiene la Fundación Pedro Poveda desde el proyecto socioeducativo Chajana Cajalepal. ¡Gracias!